¡Buenas! Soy Treyta y me acabo de despertar Si, a las 5 y media He dormido mucho, he dormido 12 horas aunque no lo creáis Nada más, me fui a dormir a las que 8 casi, porque Mucho que habría por Dragon Ball, dejámoslo ahí Eh, y nada más de despertar Me viendo un poco los comentarios y tal Me acaban de pasar La teaser La teaser, que solamente la dejaré en la descripción O sea, la teaser, que no se ve absolutamente nada Pero sugiere, estren y hype De que básicamente confirman De que va a tener anime Goblin Slayer Va a tener anime No sabéis Lo bien que se empieza la mañana así Además, hace tiempo hice una review del manga ¿Vale? Dije, es casi imposible Que esto lo haga en anime, es demasiado violento Y cuando me entero he dicho ¡Buuu! Pero entonces he visto Quien lo hace, ¿vale? Lo hace White ¿Network era? No, White Fox White Fox, ¿vale? White Fox A ver, Goblin Slayer Para la gente que no lo haya visto Eh, tenéis una review Lo pondré por aquí seguramente Eh, es muy bestia Cuando digo muy bestia No es gore y tal Y no Violaciones Cruelidad absoluta En el primer capítulo literalmente Violan a los protagonistas A las tías Y al otro lo desmiembran Y una le pide que lo mate Sí, es muy bestia Pero entonces he visto Quien lo hace Eh, White Fox ha hecho Steins Gates Ha hecho Re Cero Y ha hecho Akame Akil A ver Akame Akil es El anime es Diferente Dejémoslo ahí, ¿vale? Para no decir otra palabra Pero en su defensa Cuando hicieron el anime No tenían material El anime O sea, el manga no había acabado aún Por lo cual tuvieron que inventarse la historia Lo mismo que pasó con Soul Eater Hicieron una mierda, sí Pero Digamos que tienen excusa ¿Ok? Hay que sacar un Golden Slayer Eh, también ha hecho Katakan Katakan Nagatari Otro anime que tenéis que ver Seguro Eh, Hataru Mausama Que es bastante divertido Eh, ¿qué quiero decir con esto? Que este Que esta empresa Parece que sigue Bastante bien El manga Porque Akame Akil Sigue el manga Rajatabla Hasta Cuando, digamos No podían más León que inventarse la historia Aunque podían haber hecho un poco más Pero digamos que se hubiesen seguido el manga Hasta Eh, donde tenían que seguirlo La historia que se hubieran inventado Es una mierda Aún más de lo que fue Así que Tuvieron que ir por lo rápido Por desgracia Aunque bueno ¿Qué se va a hacer? Las cosas como son, ¿no? Eh Y en sí No sé si he hecho alguno más Por aquí interesante He estado mirando Y bueno He estado mirando por Por la página de My Nemelees Y al final sale Goblin Slayer Entonces he creado Goblin Slayer Y lo gracioso es que Ya tiene el enco de voz Ya tiene el puto elenco de voz En serio O sea, para estar lo confirmado Aún tiene el puto elenco de voz Y me gustaría ver Quién coño es el Goblin Slayer Aunque no hable mucho el personaje No lo siento, no hablo mucho Es Umeada Youchiru Umeada Youchiru Eh A ver ¿Qué personaje ha hecho? Que lo conozcamos Eh Famosito, famosito, famosito Mmm No lo conozco a ninguno ¿Qué coño es esto? Hostia Wow Ah, ha hecho Eh ¿Quién coño es este? De Wally no serás ¿Quién coño es este? René Es No sé quién coño es Oye, no conozco a ningún personaje Que has hecho campeón ¿En serio? Wow Eh Bahamut Hostia Charlotte Chariose Hostia Es Chariose De The Virgin Soul Oh, pues tiene una voz Interesante entonces Le pega al personaje Guay Guay, 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 guay Le pega la voz Le pega la voz Le pega la voz Nice Me gusta La priest Es esta Eh Ogura Yui Ogura Yui ¿Quién? A ver Punto hack Joder, una vez Eh Black Bullet ¿Quién? No sé que es esta Loli No recuerdo esta Loli Blend S Majo Shoshifri What the fuck No sé quién coño es Pensaba que sería Alguna por la lista Pero no De tres No veo muchos Famosos animes Hajime Nogal Hostias Nene Tiene una voz Cute de pelotas Entonces también le pega Vale Tiene una voz Cute Porque la priest Es bastante cute Eh Umega ¿Quién coño es esta? Umega ¿Quién coño es esta? Ah La recepcionista creo que es Estoy buscando la La amiga La amiga de Goblin Slayer Creo que Goblin Slayer También tiene novela Así que podrían seguir a novela Sí, aquí Eh La amiga de la infancia De Del Básicamente del Goblin Slayer Es Iguchi Yuka Iguchi Yuka Iguchi Yuka Ha hecho Eh Joder Con animes que no conozco Eh Uh Hostia La hermana de La hermana de Monogatari La La Su Jiki Bueno me acuerdo mucho de su voz No me acuerdo de lo que ni No me acuerdo de lo que ni Otro 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 A ver Eh Hostia María Es María Es la de Boku Boku no Tomodachi Es María Oh Pues bueno No es que María no es un buen ejemplo ¿Caede? Boku no Tomodachi No No porque María tiene una voz muy 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 Eh Repulsiva un poco Pero es que es el personaje Te buscan un anime que sea Una chica sea adolescente Si encuentro alguna ¿Brendi? ¿Chelia? ¿Brendi? Hostia Es la Vale Entonces es una voz normalita Tiene una voz normalita Es la de La Chelia De Fairy Tail La amiga de Wendy La que es una de Ghost Slayer Esa La elfa La elfa también tiene voz La elfa del enano No Uh la maga también tiene voz El enano tiene voz Y el lagaro tiene voz Entonces también tiene el caballero Básicamente los personajes principales Ok A ver ¿Quién hace la voz de la elfa? Tienes una voz de Repipi A ver Eh Touyama Nao Touyama Nao ¿En serio? Es la Es la voz de Nagisa Es la voz de Nagisa De Asi de un Classroom Ay Dios En serio Y no conozco ninguno más Oh Es la voz de Hiro Es la voz de Hiro De Hiro De Inuyashiki La voz de la elfa Entonces sí Es una voz Valante Que puedo hacer muchas cosas No está mal La voz del enano Nakahura Yui Me suena este nombre Nakamura Yuichi Me suena esta voz Ese nombre De actor ¿Por qué? ¿Quién has hecho? Eh Arkana Bakuma Berserk No Berserk No Blackjack No Break No Chup No Ah Esto Moya Esto Moya de Klanan Es el protagonista Esto Moya Es que yo con esa voz Me sonaba Esto Moya de Klanan Esto Moya Esto Moya de Klanan Hace muchos personajes protagonistas Por ejemplo El dancing de Vampire Bound Eh El protagonista también No me acuerdo del nombre Eh Akira Akira Tío Wow Ah También es el Vale También me sona poner esto El de Durara El del El Dotachin El Que tiene la La Siempre un Pañuelo en la cabeza Durara Es decir yo que este chico me sonaba mucho Este chico me sonaba mucho su voz Es un hombre Solo tiene algún papel aún más Aún más favor No tiene algún Oh También es un amigo de Klanan Dodoke Joder Coño Es el Taiga Es Taiga Es Taiga De Killing Bites Ja Lo que este tío Este tío ha hecho muchísimos animes Muchísimo Muchísimo enano En serio Una voz tan buena para el enano Joder Bueno Bye bye Y a ver El lagarto es Sugita Tomokazu Eh Joder Es Akuru Es el protagonista Akun De De No le he pegado esa voz para nada El lagarto Eh Es Karasuma Es Karasuma Es Karasuma De Ashington Classroom No es que el lagarto tiene una voz potente tío No me Bueno Karasuma tiene una buena voz Pero Belzebub Belzebub Es Kansai Vale Hace personajes que son Potentes Pero Le llegará la voz Oh No jodas que ha hecho al Ha hecho a Over Ha hecho a De Bobo El que Se transformaba en 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 Torpedo Ha hecho a Hideki De Chobits Vale Parece que tiene un buen tono de voz Entonces Si puedo hacer de Hideki Puedo hacer de Del otro De Coño De Karasuma Que tiene una voz bastante diferente Espero que el lagarto Suena un poco más Potente Porque no me pongan como un Japonés Duro Un japonés adulto Quiero una voz De lagarto Coño Luego tenemos a la maga La amiga maga Que es Yoko Un tío que tiene una voz Sensual de pelo Si Oh Oh Es la Es la nerd Es 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 Inata Es Inata de De Bokunodon Toadachi Es Oh Es Una de Ayano De Codellias Oh Es Kirigiri De También de Bo De De Dangarompa Oh Es Aeki De De Michan La Sucubo Si Le pega la voz Le pega mucho la voz Bien bien Han cogido una buena actriz Para esta Para la maga Y el Mamón Este asqueroso Me da tanto asco Yari Tsukai El guerrero Es Lavak Lavak No es Lavak Es Es totalmente Lavak De Kamega Kid Aparte Es del mismo Estudio Así que Lavak Le pega de puta madre Ya está Pues eso es lo que sabemos Staff Tenemos al creador Y a los Esto Pero si no hay No está Ni lo pone Ni esto Ni nada Nada más Hay un teaser Y poco más No sé cuánto Horto llevo hablando Pero es que me ha hecho Mucha ilusión Esta mierda Lo digo en serio Me ha hecho mucha ilusión 11 minutos De puta madre Dos armas Eh Guay ¿Qué pensáis? Yo sinceramente tengo Buen Bueno Porque Es que en serio Como quiten las violaciones Estará muy mal No porque es algo Muy esencial O sea Los goblins Atacaban villas Violaban a las mujeres Y descuartaban a los hombres Es importante Más que nada Porque el protagonista Se vuelve así por eso O sea El protagonista Eh Claro También harán el origin ¿Cómo harán el anime? ¿Pondrán el origin? Como que le Le lleva un goblin Y esto Y lo entrena Para que no sepáis El anime El manga empieza como Típico O sea Esta es un niño Un niño normal Y atacan unos goblins En su aldea Los goblins matan a sus padres Y violan a su amiga A su hermana Y a su hermana mayor Delante suya Mientras él está escondido En un armario Para que no le vean Y él ve como Todo el mundo Está siendo violado Y matado en su villa Y se esconde ahí Durante tres días Hasta que literalmente Se va a morir de hambre Escapa Se encuentran los goblins Está a punto de matarlo Pero viene alguien Y lo salva Y ahí empieza su camino Que le ve un puto Badás Del copón Que eso quiere matar goblins Que los goblins son Basura Pero claro Como son goblins Las campillas y tal Y son lo que son Oh Que ganas tengo de verlo Ojalá lo hagan bien Ojalá lo hagan bien Ojalá lo hagan bien Bueno Dale ahí Si os ha gustado Y esas cosas Deu